Los alumnos del CEIP Seixalbo han sido los primeros en estrenar la nueva campaña de animación a la lectura del Concello y que convierte los cuentos en libros ilustrados con el programa Dalle Forma os Teus Contos. En total la campaña llegará a cerca de 800 niños de 16 centros de Ourense. La visita esta mañana a Seixalbo servía también para comprobar cómo han quedado las obras de acondicionamiento de las instalaciones lúdico-deportivas del colegio.